Uno de los temas que no lo conoce, de la composición que he hecho para el mundo, esto dice así. Tómate si quieres que eso te convierta en ser feliz. Hazme lo que quieres que es lo que te quieras de vivir. Si no me sabes si te lo sigo, que no puedo, conmigo en ti. Llevándote a la cama, ya no te sigo, no puedo seguir. Se llena de siempre sin nada, pero no es así. Que saludo que piensas y sin darse cuenta, que no me llame de ti. Que se colabora, que se enamora. Que saludo que piensas y sin darse cuenta, que no me llame de ti. Se llena de siempre sin nada, ya no me llame de ti. Te voy a llenar de la tienda su mamá, pero no es así Y eso es lo que piensas, y sin dar esa fuerza, ya no es así Pero te voy a llenar por la voz, y me voy a llenar A ese amor es fiel, porque mi vida es ahora Te voy a llenar por la voz, y me voy a llenar No, 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 no Gracias.